...más humilde y una iglesia que sirva a los pobres. Ese ha sido uno de los mensajes centrales que ha lanzado en su cuarta y última jornada ya en Corea del Sur. Ha celebrado una misa multitudinaria con jóvenes de 23 países asiáticos. El Papa quiere una iglesia más humilde y misionera. Un deseo expresado esta mañana durante la misa que ha puesto fin al sexto encuentro de los jóvenes católicos de Asia. Las últimas palabras del pontífice en su homilía han sido estas. Durante la misa también se ha anunciado que la próxima jornada de la juventud asiática tendrá lugar en Indonesia dentro de tres años. Las ceremonias son muchas y repartidas en distintos lugares de Sur Corea. El Papa, de 77 años, va de ceremonia en ceremonia, corre sin perder su luminosa sonrisa detrás de un horario muy apretado. Tanto que no ha tenido más remedio que cancelar una sesión de oraciones con una comunidad de monjas. Si hay una cosa que nunca se debe transcurar es la preghiera. Pero hoy haremos la preghiera de solos. Si no decollamos a tiempo, hay peligro de finir descachados en una montaña. El viaje a Corea del Sur que comenzó el jueves termina mañana. Hace 25 años que un Papa no visitaba este país. La muerte de un joven afroamericano que fue tiroteado por un policía en Estados Unidos sigue provocando disturbios en la localidad de Ferguson. De muy poco ha servido de momento el toque de queda que ha decretado el gobernador de Missouri. Esta noche se han repetido esas protestas y entre los heridos uno está grave. Manos levantadas y una petición. No disparéis. La de hoy ha sido otra madrugada de disturbios en Ferguson, en el estado de Missouri.